Jairo Concha tras el título del torneo clausura, esperamos salir campeones Luego de conseguir un triunfo, Alianza Lima se quedó con el torneo clausura Y uno de los jugadores más destacados en este certamen fue Jairo Concha El avidioso volante se ganó el titular adquirido en el esquema de Guillermo Salas Y contó cómo recibe este primer logro y qué es lo que se viene para el equipo Que espera a su próximo rival, que saldrá entre el cristal y el melgarro Sabíamos que ganando estábamos en la final directa Ahora esperar, esperar al rival y esperemos salir campeones Hace algunas fechas que no dependíamos de nosotros Gracias a Dios se dieron unos resultados que hicieron que nosotros dependamos de nosotros mismos Pudimos ganar en clausura y ahora esperar la final Dijo luego de celebrar el título del torneo clausura Respecto a su rendimiento, realizó un balance breve de lo que fueron sus actuaciones en la segunda parte del año Donde cree que mejoró a diferencia de la primera etapa Además agradezco el respaldo de los entrenadores que tuvieron la oportunidad de estar en el club Si hago un balance de todo el torneo clausura Creo que son más veces las que jugué bien de las que no me sentí conforme Pero esto es fútbol Agradezco el respaldo del entrenador Así es cuando estaba el profesor Bustos Y así cuando está el chicho Mencionó el jugador que disputa su segunda temporada con los íntimos Bien cracks, nos estamos viendo en una próxima edición ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!